Bueno, ya estamos con un escenario inconfundible, el Chacho Santa Cruz y con una invitada de lujo en nuestra oportunidad, María Inés Rivas, que nos va a contar que ya se viene, ya comienza el cronograma de las vendimias, Inés. Sí, ¿cómo les va? Un placer saludarlos. Arrancamos, si Dios quiere, el 11 de octubre. Ya estamos la próxima semana, comenzamos en cuadro nacional con la elección de la reina, el día sábado 12 en Cuadro Venegas y el domingo 13, coincidente con el aniversario del distrito de Gush, también tendrá su vendimia. Y así sucesivamente hasta el mes de diciembre, que culminamos con la vendimia de Ciudad y allí ya comenzar con todas las actividades previas rumbo al 1 de febrero, que va a ser la fiesta departamental de la vendimia. Una frase nunca dicha, ya se nos vinieron las vendimias encima. ¿Cómo ves que la está palpitando la gente de distritos? Porque ellos viven de una manera muy particular su fiesta. Bueno, la gente de los distritos, como todo, se va a plantear este año, ya se planteó, que va a ser una vendimia austera, ya que es de público conocimiento, no se pueden hacer grandes fiestas, pero sí el entusiasmo de la gente de distrito siempre pone manifiesto, ya sea a través de sus hijos, que bailan, a través de los talleres municipales de danza que hay en cada uno de los distritos, y participan, tienen su, digamos, su stand, ya los chicos se preparan con sus trajes típicos para poder bailar, y también los artistas, los músicos del distrito, tienen la posibilidad también de actuar esa noche. Así que todo se prepara, gracias a Dios, con un trabajo mancomunado con los delegados distritales, que realmente es maravilloso. Cómo se ponen la fiesta al hombro para cada año trabajar. También hay comisiones, en algunos distritos hay comisiones vendimias, en los cuales, bueno, se encargan de buscar regalitos para las reinas, de buscar a las chicas, inclusive, convocarlas para, bueno, a ver quién se anima a asumir ese compromiso de durante un año ser la reina del lugar. Últimamente hemos visto que han sido más proclamaciones, ¿este año se da la misma característica? Bueno, vos sabés que todos los años varía. Este año nos han planteado algunos delegados que van a haber elecciones, ya que hay muy lindas chicas en los distritos, bueno, se le da también la posibilidad de que, en lugar de ser proclamación, que hayan elecciones. Bueno, vos sos un referente nuestro en lo que es vendimia. Un poco se está cuestionando, viste, el hecho de presentar a la mujer nada más como un símbolo de belleza, con una corona, con una capa. ¿En vendimia se va a seguir manteniendo, obviamente, la elección de una reina? Y también, ¿cuál sería tu opinión? Por ahora sí, por ahora sí. En cuanto a mi opinión personal, yo soy una defensora de nuestras tradiciones y de nuestra historia, ya que, como es de público conocimiento, la vendimia data del año 36, en el cual, bueno, se ha venido, sí, actualizando algunas cosas, pero no se pierde el esencia. La reina es reina y tiene que seguir siendo reina, como también nuestra patrona de los viñedos, la Virgen de la Carrodilla, tiene que estar presente. Muchísimas gracias, Inés. A ustedes. Inés. 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 Inés.